Autoridades de gobierno se reunieron en el Departamento de Educación Provincial de Linares, donde profundizaron aspectos referidos a la aprobación de la nueva Política Nacional Docente. Se indicó que esta es otra de las aristas que contempla la reforma a la educación en Chile. Crea un sistema de desarrollo profesional docente, una ley tan esperada por los profesores y que por fin le empieza a dar dignidad y le empieza a entregar una carrera funcional y aclara a los profesores. Esta ley, lo que en resumidas palabras va, toma del mejoramiento de la formación de los profesores en las universidades, aumentando la exigencia. Y obviamente actores principales y petagónicos también de esta reforma son nuestros docentes y se requería de una carrera que dignificara también la labor que ellos realizan y reconociese tanto lo que es su proceso de formación, su desarrollo, como también incluso lo que cuando ellos ya terminan su labor. Esta ley destinará recursos al Estado para mejorar las condiciones de desempeño en las aulas de los profesores mediante aumento de sueldos y perfeccionamiento. Buscar por todos los medios de que los ambientes que se desarrolle el proceso de aprendizaje sea compatible con lo que definitivamente necesitan los escolares en cada uno de los establecimientos educacionales. El sistema de desarrollo profesional docente será implementado gradualmente hasta el 2025 e implica requisitos para estudiar pedagogía en las universidades.